red social blog paginantes de luis alberto bataglia periódico paginantes poder decir juega que juega la lluvia en las copas y en los rincones de la casa vieja los techos los platos las ropas la infancia se acerca y se aleja sólo aprendimos dolor y distancia de los caminos poblados de ausencia de las palabras silencio del día la noche y su estancia tan triste y tan fría cierro los ojos y el viento me llama con sus susurros salinos las hojas se han suicidado en los últimos trinos como un adiós en los labios no es juego es primavera sin flores es melodía sin notas atardecer que me puebla en el vuelo de las migrantes gaviotas la nieve y el cielo puedo decirte que nunca te fuiste de mi rincón de mis manos que mis mejillas aún sienten tu pelo que se me queda tu nombre en mi boca tu lluvia en mis pasos luis alberto bataglia 21 de octubre del 2023 ah 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 Gracias.